¡Hola jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo una actualización, la nueva del tiebreak. Pero antes quiero comentar que bueno, que te suscribas al canal y que si juegas a este juego sin internet no puedes ni acceder a jugar dentro del menú. O sea, no puedes ni jugar contra la máquina. Así que pasa más o menos lo mismo que con el Toe Spin. Como cierres los servidores te quedas completamente sin juego y esto es importante que nos quejemos para que podamos jugarlo si nos vamos a veranear o si cierras los servidores y no nos quedemos con la cara de tonto de haber pagado un dinero y luego, bueno, pues no podemos, ¿no? Así que nada, os voy a comentar las cosas nuevas que han añadido como por ejemplo en el lado online han metido ahora, ya estaban los torneos pero ahora podemos jugar diferentes torneos por diferentes temporadas y demás. Así que guay en ese sentido. Luego tenemos también en la parte de, bueno, aquí tenemos los ajustes, estupendo, que lo han movido, antes estaba en esta parte, me parece bien que lo hayan movido, la verdad. Y ahora tenemos nuevos tenistas, seis nuevos tenistas. La pregunta es ¿cuándo vendrá Djokovic? ¿cuándo vendrá Nadal y Federer? Pues más adelante junto con el modo carrera, el mes que viene en mayo. Los tenistas no lo sé pero el modo carrera seguro, 100%. Así que, y más tenistas vendrán. Vale, tenemos la incorporación de Carlitos Alcaraz, tenemos seis en total, tres masculinos y tres femeninos. Así que, bueno, vamos a jugar con Carlitos de primera. Y los otros, ¿quiénes son? Pues uno es, a ver si lo veo por aquí, uno es Tiafó, podríamos jugar contra él. La verdad, solo tiene una equipación ambos. Y el tercero que falta sería Grigor Dimitrov, que este se ha quedado con todas las equipaciones. Como veis, tiene unas cuantas. La verdad, vamos a jugar contra Tiafó, pero antes quiero mostraros también las femeninas, ¿no? Las nuevas que han venido. Por ejemplo, Benzi ya estaba, ¿no? Madison Case ha venido también, que es nueva. Pliskova y creo que Raducano, ¿no? Lo voy a mirar. Sí, Emma Raducano. Estas tienen conjunto, como veis, también donde está Pliskova. También tiene uno de negro y uno que es blanco, aunque ahora mismo me está pareciendo que es como casi verde, ¿vale? Y está igual, ¿no? Así que, ahí están. Bien, voy a jugar contra el coleguita de Tiafó. Aquí está, aquí lo vemos. Y han incorporado la fatiga y estas cosas, que son como unas habilidades a lo top spin, pero más a lo top spin 2. 2, porque hay que activarlas durante el partido y se van recargando. Vamos a jugar de 3 juegos por set. He probado solo un momento y la verdad es que me ha costado mucho, porque ahora ya no se manta tanto el muñeco. He visto que el saque ya lo han corregido por fin. También han cambiado los controles de movimiento del personaje. En el saque, me refiero. Y bueno, tenemos la nueva pista. Tenemos la nueva pista, esta que estáis viendo de momento de día, que son las NITO ATP Finals. Pido perdón porque yo las sombras tengo desactivadas, ya que en mi PC de la leche, de la NASA, pues va bastante mal el juego, ¿vale? Con la RTX serie 4000 va bastante mal. Pero bueno, a ver si lo arreglan. Bien, tenemos la barrita de fatiga ahí abajo, que es súper cutre. Parece que la he hecho yo rápidamente para hacer uno de mis videojuegos, para poner la vida o algo. La verdad es que es súper cutre. Eso, yo la veo muy cutre, ¿no? Bien, la barra de fatiga, pues lo típico, ¿no? Para lo que sirve. Y luego a la derecha, como veis, pone RB. Ese medidor se va recargando en tres niveles y vas a poder activar cositas interesantes. Bueno, ya podemos movernos con lo que vendría siendo el joystick, que antes era con R1 y L1 el movimiento. Y ahora ya podemos apuntar en el saque. Si apunto a tope a la derecha y saco bien, me cago en todo, que no se imanta. Y hay veces que no golpea. O sea, si haces la pulsación de golpe muy pronto, como yo estaba acostumbrado en este juego, ahora ya no te la detecta. Así que tienes que tardar un pelín más. Vamos a sacar otra vez a la T. Bueno, pues esta vez no me... Otra vez lo he hecho. Otra vez no me iba y he tenido que separar. Pero bueno, vamos a ello. Vale, nos colocamos. Ya sabemos que corremos con L2 y R2. Y bueno, los contrapies siguen estando un poco así. ¿Qué pasa? Vale, vamos a pasar esto. Y vamos ahora a probar un poquito lo que vendría siendo el liftado. Venga, un liftado abierto. Bueno. Otra vez me ha pasado, tío. Vale, liftadete y esa la falla. Ok. Ok. Bueno, aquí tenemos a Francis Tiafó. La verdad que el modelado podría ser mejor. Digo yo, lo han puesto un poco así. Pero bueno, en fin. Cortado y super a la izquierda. Ahora sí. Bueno, ahí habéis visto el efecto. Liftadete. Y bueno, ángulo demencial. Como veis, en la parte derecha se está rellenando la barrita. La barrita de potencia, de energía, de lo que sea. ¿Vale? Buena. Vamos a jugar ahí al revés. Y fuera por poco. De momento no han añadido más nada. Han leído comentarios. Han dicho que bueno, sí. Nuestro feedback, no sé qué. Estamos añadiendo cosas, tal. Mira, la sombra de la bola allí en el pasillo. ¿Lo veis? Se ha bugueado. Pero bueno, no pasa nada. Como veis, la cámara de repetición sigue siendo una auténtica basura. Y no la han mejorado. Y fíjate el punto amarillo que tengo aquí. También es otro bug. Pero bueno, no pasa nada, ¿no? Oh, qué buena. Paralelo. Y me invierto. Y bueno, era muy complicada lo que estaba intentando hacer. Como veis, vamos rellenando la barrita de la derecha. Y bueno, nos decía que teníamos granada de no sé qué. A lo militar, tú. A lo militar. Bueno. Cuidado con el contrapié. Ahí no he podido golpear rebejado en mano. Que es lo que hubiese querido. Y ya. Bueno, pues no he llegado. Venga. Vámonos. El juego se sigue sintiendo un poco torpe. Un poco ortopédico. Como yo lo suelo llamar. ¿Vale? Y ese golpe de... Corre. Bueno, 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 bueno. Muy buena. Hacemos un ok. Pero no hace nada el carleto. Se hace cosas raras. Como que parece que... Alguna vez se lo hacen. Que tú le das a... A bien jugado. Y lo que hacen es como celebrar que el punto ha sido tuyo. ¿No? ¿Vale? Bueno. Un poquito raro. Es como que hay menos magnetización. Ahora ya no te colocas tanto en la bola. Con lo cual es un poquito más simulación en el sentido de dificultad. ¿No? Porque ya no va tan solo. ¿Vale? Bueno. Ahí va. Y esa la falla del desgraciado. ¿Vale? 40-30. Vamos a ver si somos capaces de remontar. Y bueno. La resistencia, como veis, de momento vamos bastante, bastante bien. En fin, si os está molando el vídeo o sobre todo si agradecéis que os traiga las noticias estas y todas las actualizaciones lo antes posible. Vamos a subir, colega. Vamos a irnos para atrás ahora. Vamos a irnos para atrás ahora. Y ya no. Muy lento, muy lento. Tenía que haberle dado a correr a lo mejor y hubiese podido. Pero bueno. Suscribiros al canal, dad gracias con un buen like, ¿vale? De estar pendiente porque... Ay, qué mal. Qué mal esa. Porque, obviamente, hay que estar pendiente. Todo el rato en la cabeza y decir, ostras, la actualización, ¿cuándo vendrá? No sé qué es. Y todo el rollo. Así que... Vamos una profunda ahí, ¿vale? Vamos con una cruzaditia. Y ya no llega. ¿Vale? Los parones esos siguen estando. Y ahora tenemos el RB. El RB. Vamos a hacer un RB, pero primero un saque hacia la T. Buscándola. ¿Vale? Y ahora se viene el RB. ¿Vale? ¿Qué efecto ha sido ese? Le he dado con la A, que sería el golpe plano. Y, como veis, he gastado... Bueno, no sé lo que he gastado realmente. Porque tampoco... Mira, ahora con el... Ahora he hecho otra vez el RB, pero con el cuadrado, que sería como el cortado. Buena. Corre, 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 corre. Bueno, esta vez no tendrá, teajó. No has tenido tanta suerte con la red. Pero el caso es que hay que llegar a entender un poquito más. Uf. Ya. Los golpes estos que van tan potentes suelen siempre ir fuera. Porque es como que no se puede apuntar. O sea que... Como aparezca rojo, a tomar por cul. Por cierto, no estoy apuntando. ¿Vale? Así que bueno. Uy. Uy, fuera, pero por muy poco. Vamos a ver si puedo hacer otra vez el efecto este. Voy a esperar. Voy a esperar. Buena. Llega. Me invierto. Otra vez cruzado. Ahí ya no. Me encantaría que ahí hiciera un revés a dos manos. La verdad. Pero el caso es que no lo hace. Buena. Ahí ya. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Nos ha subido ahí la barrita. Y como siempre pues tenemos este cambio. Que la verdad es que está bastante currado del juego. Ya que hay diferentes animaciones. ¿No? El público ahí va a tope. Luego se siente y se calma. Como ahora. Igual las animaciones del público y la repetición. Porque están repetidos. ¿No? Eso a lo mejor habría que mejorarlo un poco. Sobre todo el tema de animación. ¿No? Que no se vean todos a la vez. Estandose quietos y tal. Pero bueno. En general. Está bien. ¿No? Vale. Pegamos fuerte. Vamos a ver esa. ¿Lo ves? No hace el revés a dos manos. Porque es como que viene demasiado rápido. Y no da tiempo. Entonces como que viene demasiado rápido hacia ti. Y eso. Y no te da tiempo de. Intenta hacer esta. Vamos a pegarle potente. Vamos a subir. Buena. Ojo. Me la va a meter ahí. Y ya no llamo. Muy buena. Sí señor. Bien jugado. Vale. Venga. Tenemos el RB otra vez. Y vamos a pulsar el A. ¿Vale? A ver qué pasa. ¿Veis que aquí el A es el golpe plano? Fíjate que sale un cortado. ¿Pero qué cojones es esto? Tío. Qué raro. Qué habilidades más raras que se van totalmente de la simulación que están intentando dar. O sea. Porque yo hago un plano y sale así de cortado. Y además el de la granada que también salía muy muy cortado. ¿Vale? Vamos a ver si puedo. Uh. Angulito. No he puesto mucho ángulo. Para ver si llegaba. Porque si creo más ángulo seguro que no llegaba. Pero bueno. Aquí tampoco. 30 iguales. Y nos falta todavía un pelín para la rayita de la X. Que sería el cuadrado en la Xbox. Vamos a correr. Bien. Esa se me va afuera. Qué lástima. He apuntado hacia la derecha. Pero bueno. No pasa nada. Como veis la resistencia va bastante bien. La verdad que no hay desgaste. También es verdad que somos Carlitos Alcaraz. Habría quizás que ver la del otro tipo. Ha entrado. Y esa se larga. 40 iguales. Ojo. Cuidado. Porque. Si puedo ganar aquí. Vamos a hacer un RB cuadrado. Que sería con la X. Y ahí está el golpe. ¿Ha hecho algo? Pues no sé. A lo mejor es un golpe más seguro. Es que no. No lo. ¡Quillo! Pero lo ven. No se engancha. Y. Y no sé si es bueno o es malo. ¿Vale? Yo no. Yo no hablo de eso. Si es bueno o malo. Es diferente. ¿Sabes? Y han cambiado un poquito esa mecánica. De que ahora no se engancha. Voy a ponerme aquí. A ver que cojones pasa. Voy a sacar cortado. Y vamos a sacar a tope a la izquierda. Bueno. El contrapié. ¿Vale? Ahí me lo he comido. Ahí me lo he comido. Vamos a ver también repeticiones. Vamos con el kick serve. ¿Vale? Que sería el liftaete. ¿Vale? Una profunda que intentaba. Pero. Uy. Uy. Que apunto. La aprieto mucho. Mira que ángulo. Intentaba. Ojo. Cuidado que pierdo. Ojo. Cuidado que pierdo. Lo he dicho. Dejad un buen like. Y todo el rollo. Por traeros este contenido. Que bueno. No sé si os gustará o no. Pero al menos. Están intentando. Hacer cositas. Y también la verdad. Es que. Aquí aprieto. Y aquí. Quería profunda. Se ha quedado muerta la bola. Ojo red. Toda la suerte. Y se queda muy. La física de la bola sigue estando muy rara. Tenía que haber visto la repetición. Sigue estando muy muy rara. ¿Por qué? Porque. Tiene un bote. Un bote que baja mucho. Que se frena de. De repente. Tanto la dejada. Que luego la haremos. Bien. Hijo de su prima. Me va a romper los tobillos. Madre mía. Bien. Bien. Me han jugado. La IA ha mejorado bastante. Las cosas como son. Y. Venga. No he hecho ningún saque. Cuchara. A ver si ganó este punto. Punto. Buenísima. Ahí está. Y vamos a hacer un saque. Cucharita. Y luego vamos a hacer un RB. Por ejemplo. Que tengo la barra entera. Un RB. Y no sé qué. A ver. Ahí está. Me va a reventar. Bueno. No he hecho el RB. Pero. La IA por ejemplo. La que no me ha reventado. Debería reventar. Porque el saque cuchara. No está bien. No está bien hecho. No le puedes dar tu. Ehh. Hacerlo como si fuera una dejada. La verdad. Bien. Y es con el triángulo. Se me ha gastado. Ojo. Si ha ido fuera. Se me gasta. Y va a ventaja. Y va a ventaja. ¿No? Bueno. Vamos a pasar. La animática. La animación. Lo ven. Mira. Yo en cambio. Aprovecho mucho más. Bueno. Pero por qué. Por qué se queda así la bola. Si yo le he metido. Le he metido profundidad. Ha hecho. Un golpe liftado. Eso parece que lo han cambiado también. Y se queda bastante. Como veis. Muy muerta esa bola. Y ahora. Por ejemplo. Una dejada. Fíjate. Ahí no me ha llegado la dejada. De cachis. Para que vierais el bote. Vamos a hacer otro RB. O esperamos. Vamos a esperar a un golpe más. Más potente de eso. Que el RB. Ya lo habéis visto. Prácticamente. Bueno. No sé que intentaba ahí. La IA. Creo que sigue fallando. Cuando está cerca de la red. Pero bueno. Hay cambios. Han tardado muchísimo. En mejorar. Y en corregir el tema del saque. Que no se podía apuntar. Cuidado. Que esto ya me lo olía. Ya dos veces no me engañas. Tía. Y vámonos. Que nos vamos. Vamos. Ahí está. Aceleramos un poquito. Buena. Y. Angulito. Vamos con el. Con ese golpe raro. Que ha sido un golpe plan. Y me ha mareado más a mí. Que otra cosa. Y además. Es que no ha salido. Ha salido una mierda. Porque se ha quedado en medio. Cuando yo apunto a la derecha. A tope. O sea. No me están gustando las habilidades. Pero es porque no las comprendo. Por cierto. Buen revés a una mano. Amigo. Pero es que. Ha hecho como el cortado. Cuando yo le he dado plano. Me hace esta. Pues. Sin piedad. Ya está. Como veis. Está muy roto el saque cuchara. Contra la ia. Porque tú haces un saque cuchara. Y la ia no te responde bien. En cambio. Te la hace la ia. Y tú puedes responder. Pues. De forma. Espectacular. Bien. Vale. Voy otra vez con el. Con el golpe del R. Y. Angulamos. Y ahora un poquito más profunda. Muy bien. Y ahora. Un poquito más también. Venga. Seguimos. A ver el contrapié. No hay contrapié. De la ia. No ha llegado. Y. Con la. ¿Veis? ¿Veis el efecto que ha hecho? Cosa más rara. Loco. Cosa más rara. Buen ángulo. De locos. Y. Esta ya. Se gana. Pues. Titi. Vale. Buen partido. Un roque cabe. Y. Y nada. 4-2. Hemos ganado. Máxima dificultad. En el segundo partido que hago. Y. Bueno. Tiajo. Como veis. Está muy raro. Vale. Personalmente. Lo veo bastante raro. Los demás. Como Pliskova. Que ya estaba en el Aotenis 2. Le habrán reciclado bastante. Carlos Alcaraz. Tiene un aire. Al menos. No sé. Se parece un poquito más. Le han puesto el pelado. Un poco. No sé. En fin. No está mal. ¿No? Dentro que cabe. Así que nada. Tenemos las estadísticas. Como siempre. Y todo el rollo. En fin. Van mejorando. Poquito a poco. Ya sabéis que el juego. Todavía. Pues no ha salido. Está en. Eso. En acceso anticipado. Y están ya con la versión. Número 4. El mes que viene. Pues saldrá más tenistas. Saldrá el modo carrera. Que le tengo yo muchas ganas. Y bueno. A lo mejor vemos a Nadal. Federer. Y Djokovic. Junto con Barty. Y demás. Ya sabéis que yo ya comenté. Quienes iban a ser los nuevos tenistas. Que iban a traer. Y así que seguidme. Seguidme. Suscribiros al canal. Para no perderos nada. Y también me podéis seguir. Por Discord. Y Twitter. Lo tenéis abajo en la descripción. Muchas gracias por verlo. Hoy haré seguramente directo. Así que. Lo dicho. Aquí en YouTube. Y en Twitch. Así que seguidme. Por donde queráis. Muchas gracias por verlo. Espero vuestros comentarios. De qué opináis. Sobre el juego. Y nada. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.